Y pues bueno gente sean bienvenidos a otro video mas para el canal Y pues bueno esta vez estamos otra vez con este hangar de vieja escuela Porque yo les pregunté si es que querían un video mas de este hangar pero contra el exterminio Y pues dijeron que si, así que obviamente tenía que traer este video Y pues tengo sus robots, aquí tenemos al titan kit normalito Tenemos al rogatka Aquí tenemos al natasha con el núcleo de amplifier porque quizás me haga falta El robot golem El leo con el núcleo de amplifier también Y el griffin con lo mismo con el núcleo de amplifier Pero antes de empezar gente necesito que me apoyen para llegar a las 10.000 vistas Para ya poder estar patrocinado y poder hacer sorteos para ustedes Y pues si necesito apoyo nada mas vean los videos que estoy subiendo ahora Y igual con los shorts estaré subiendo shorts también Así que también apoyenme con eso Ok ya estamos aquí en exterminio gente Y pues bueno lo que hay que hacer aquí es destruir todos los robots que pueda Hay que matar 30 robots Así que yo creo que voy a sacar al rogatka Porque es un robot rápido y que salta Así que puedo esquivar balas Así que pues gente vamos con la fase 1 Ok gente ya estamos aquí en la partida Y pues obviamente vamos a sacar al rogatka como acabo de mencionar Ya que puedo esquivar balas con esto Ahí como pueden ver acabo de esquivar esto Contra las que tienen en storm No hay tanto problema No me quita mucha vida Ok ya está Ok Dios que son rápidas eh Encima que tengo un poco de lag Porque estoy grabando Me va algo Un poco raro Un poco laggeado La verdad Ok Uy cuidado 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 Eso me puede bajar mucha vida Ok no me está bajando mucho igual Uy eso Eso evita que haga daño eh Vale Vale Estos son dos disparos Está tan Bueno esto puede ser de una O puede ser dos Por el momento yo creo que vamos bien Eh Tengo mucha vida aún Ok Cuidado Ok No tengo munición Cuidado Uy no 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 Que lag Que lag Uy Dios Creo que esa ya se murió Eh Creo que si No tengo munición Ok Noventa y siete mil de vida Vale está bajando Eh No me está gustando esto Creo que esa ya se Sí ya se murió Eh Ok Acá aparece otra Tengo miedo la verdad Eh Tengo que tener mucho cuidado Si se me acercan mucho Es donde más daño me pueden hacer Como estas Uy Hay que tener mucho cuidado Contra esas arañas Ahí viene otra Eso sí me quita mucha vida La verdad Se me está salallando El teléfono Uy No mames Aparece otra Correle Robatka Uy Dios Se complica eh No he llegado a diamante aún ¿Cuánto? ¿Cuánto he matado ya? No tengo idea Uy Dios Noventa y tres mil de vida Ok Eh Por el momento Creo que no me han quitado Mucha vida Tengo que aguantar Lo malo es que Uy Ok La tara no tiene mucha munición Ese es el problema Pero igual me está ayudando a matar Porque no es un arma tan mala Lo bueno es que hace daño Ya he llegado a diamante No me había fijado No sé en qué momento fue Ok Acá quedan puras arañas con glazer Eh Supongo que está bien Porque creo que no se van a poder hacer cara Pero Uy 80 Uy Oye No he perdido Sigo con rango de diamante Y creo que ya me quitaron Como veinticinco mil de vida ¿No? Yo creo que voy a esperar A que termine la batalla Porque Yo no voy a ir Contra todas esas arañas La verdad No voy a ir Hacia allá Voy a hacer algo Quiero hacerla del wasa Ok Ahí va Wasa Adiós araña Y creo que ya Que cuidado Me la jugué mucho Haciendo eso Ok Victoria Ok Gente Rango de diamante Ok Perfecto Así que Fase 1 completada Le vamos a reclamar los premios Ok Tenemos todo esto Esto si me va a ayudar bastante En esta cuenta No tengo muchos recursos Así que si Me va a ayudar bastante Así que Ok Ahora viene la fase 2 Aquí ya se va a empezar a complicar Me imagino Tengo que pasar el nivel rápido Y tengo que hacer que no Muera ningún robot Pero antes Voy a poner Mejores armas Más en algunos robots Como en este Natasha Porque Siento que no me van a servir Porque como las arañas Son algo rápidas No me van a servir Así que Yo creo que estas Que voy a poner ahora Están bastante bien Que serían las thunder Y con las punisher Que tengo por aquí Y pues Yo creo que ahora si Vamos con la fase 2 Ok Gente Ya estamos en la batalla Pues obviamente Vamos a salir con Natasha Y vamos a empezar A matarlas Ahora si las mato rápido Porque antes Estuve probando Con las Exus Y Pinata En este robot Y no me gustaron nada Porque Me fijé que iba muy rápido Así que Decidí salirme Y pues por eso Pues cambié las alas Por el momento Si está algo Fácil Y lo que no sé Es cuánto tiempo tengo Vale Las arañas estas De veneno La verdad Molestan un poco La verdad Creo que atacan A los 150 metros O algo así Así que Tengo que tener Un poco de cuidado Porque me acaban De paralizar Por atrás Estas dos arañas De veneno Que no me gustan Para nada La verdad Y la cuenta principal Si se siente Algo fácil Pero acá Si está complicado Porque la cuenta principal Pues Tengo muchas más armas Que acá Pero en este caso Pues estoy Usando armas viejas Así que Obviamente Tengo que Intentar Ganar Con estos Armas En ambos Ok Ok Queda Esta arañita Vale Queda esta también Que está por ahí Y esta también Y aquí está La araña De veneno Que es Bastante Molestosa Según lo que vi Decía que había Que completar La fase Lo más rápido Que pueda Así que No recuerdo En qué tiempo Era Creo que Era a los Dos minutos Treinta O algo así Así que Me quedan Como en Cuarenta Segundos Cosas así Estoy aguantando Por ahora Vale Ok Se empieza a complicar Me van a matar Uy dios Que molestosa Esa araña Regener Regener Me voy a morir Pero Ok Creo que puedo Pero Uy no sé No tengo munición Ya No Me van a matar No Perdí el rango De diamante No Uy Queda una Queda esa Mérite Uy Díjeme que se acabó Ok Ahí está Ok Ok Rango plata Ok No estuvo Estuvo complicado Para este Natal Pues hice 99 kills Voy a reclamar esto Eh Esos recursos Los voy a conseguir Después No se preocupen Así que Ahora Fase 3 Esto ya Se vuelve complicado Tengo que hacer 105 kills 95 kills Acá Y pues lo que voy a hacer Acá es Cambiar los módulos Activos Por el Usted Mildkundit Porque la verdad es que Me va a ayudar bastante Me regenera Y te da como Más Más Durabilidad Y pues así es como Voy a dejar mi hangar Porque Pues necesito Dos hangares Así que pues Dejándonos Pues vamos Por la batalla Ok Gente Ya estamos aquí La partida Y pues vamos a sacar A Natasha Aquí se supone Que ya se empieza A complicar Mmm Por ahora No Se me está Lagueando Eso me preocupa Algo Puros tirones Me está dando Pero bueno Uy Oye Me mojan Bastante vida Oye ¿Qué pasa? Me están Magando Bastante vida Me preocupa Eso Y ya salió La araña Que tiene Stone El 70 De mil Ok Si está Algo fuerte Tengo miedo La verdad O sea Por ahora Está algo normal Por ahora Está algo normal Pero Están como que Saliendo muchas Muchas arañas Ya Yo sé que Acabo de empezar Este modo Así que Puede que me lleguen A matar Uy Esa araña Que tiene Glazer Me preocupa Si Ya voy a morir Uy Natasha Aguanta Dos No Ok Perdón Si no hablo Mucho Es que Estoy algo Concentrado Quiero que Aguanten Un poco Mis robots La verdad Vamos Leo No Una munición Ok Maté a una Queda esa Vale Queda esa Ok Ahí está Así que Vamos a matar Las últimas Arañas Y ya fue Ya se me acabó La munición Así que Hasta ahí Llegué Rango Bronze Hice lo que pude La verdad Así que Vamos con el Siguiente Nivel Ok Yo creo que Ahora vamos a sacar Al Rogatka Es un robot En medio Larga Distancia Porque puedo Matarlos A distancia Así que Ok Vale Por ahora Bien Ok Se empiezan a acercar Poco a poco Vale Ahí está Bueno Pero ahora Está Algo normal Aunque ya Me quedan Dos minutos Y apenas Estoy en bronze Acá no recuerdo Cuántas kills Tenía Acá Vale Me paralizaron Puede que Me mantén Ahora Bueno No, no No creo Me faltó Una Ok Vale Queda Un minuto Creo que Puedo llegar A rango Plata Mínimo Ok Ahora se supone Que van a aparecer Ya las arañas Si Ahora Ahí aparece Eso Uy Cuidado Ey Las glazer Cuidado Mucho cuidado Tengo que tener acá Veneno Storm Glazer Uy Se complica Vale Voy a saltar acá Bueno Llegué No No Me van a matar No Ya fue No No Me faltó un segundo Ok Ok Griffin Uy Ok Se me había laggeado Se me había cortado La grabación Vale Creo que ya está Eh Ok Creo que llegué a rango plata Bueno Bastante bien Yo creo Hice lo que pude La verdad Bueno Pues hasta ahí Pude llegar Hasta rango bronce Pues nada más Tengo esto Intentaré después Pasarlo con mi hangar Normal después Porque ahora nada más Estoy con Este viejo escuela Ok Ahora si está El hangar Como antes Ya está Normalito Como empezamos Y pues yo creo que Voy a dejar hasta acá El video gente Pues ahí está El exterminio Hasta ahí pude llegar Pues No se preocupen Porque no lo completé Simplemente lo estoy haciendo Esto por diversión No se preocupen Por eso Así que gente Voy a dejar hasta aquí el video Así que Pues nos vemos En un siguiente video Adiós